En the island of Jamaica, everybody wants bananas. Mexicana like it, banana, bad, bad, banana, nice, nice, banana, sweet, sweet, banana, bovine, ma bovine, bovine, ma bovine, bovine, ma bovine, bovine, ma bovine, ¿Qué es la música? ¡El Serna Celena! ¡Este es el Serna Celena! ¡Míramo, míramo! Claro que sí, nosotros empezamos también este viernes relajados con esta canción, con la música de La Serna Celena, porque estamos obviamente en aniversario de su fallecimiento, y este es un homenaje que el julio de la mañana RTS y todo el Ecuador le brinda a esta grande de la canción del Tex-Mex ¡Que viva la reina del Tex-Mex! Oye, escúcheme ¿Qué día es hoy? ¡Vienes! Y nos vienes ahora en el club de... ¡Oye! ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Sin saltar, bandero! Y como hay viernes de baile ¡Hoy tendremos competencia de baile! ¡Ay, por qué tenía! ¡Ahora! Doña Suárez, la vi como mar y limón, Raúl ¡A ver, cómo va! ¡Ella es! 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 Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, mi querido Ocho? Oiga, va a haber invitados especiales solo tienen que hacer algo las socias que están en casa y llamar porque tienen que participar con uno de nuestros competidores ¡Ya! Y ustedes pueden ganar con uno de ellos Son tres socias que necesitamos que llamen a los números que están en pantalla Se van a llevar, lo tengo que decir ¡Ay, tío! ¡Es mega, hiper premio! ¡Está espectacular! ¡Así que llamen y vengase conmigo porque yo sé bailar! ¡Ella, ponte en la fila porque yo bailé y gané! ¡Y mi premio también gané! ¡Yo te voy a meter con mi hija de Wander! Yo gané dos veces Y yo gané experiencia, pero no gané ¡Ay, tío! Oye, el perro fue de dos ¿Le pago yo? ¿Y si te va a meter? ¡Yo! Usted, usted, miremos, entonces, que en este momento te pago la cuenta porque siempre nosotros, señores, te deseamos de la mañana y pagamos la cuenta a los socios, vean ¡A la tinta! Repartiendo burbujitas por doquier porque yo quiero ya buscar a mi víctima Digo, a la participante, a mi socia y yo ya vi una por ahí que le eché el ojo Mira, para acá ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, amiguita? ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? Rosaura Rosaura, Rosaura Rosaura ¿Tú quieres que yo te pague la cuenta? ¿Segura? Segurísima Pero tú estás dispuesta a cumplir un reto que no es desafío un desafío que no es reto quizás sea una penitencia, a lo mejor sea una prueba Puede ser ¿Puede ser sí o no? Sí Sí ¡Chócala! Bueno, yo ya estoy lista y Rosaura también está lista Ya sabes Damos dos pasos y empezamos a soplar y soplar ¿Pero quién va primero? ¿Parejo Nones? Nones, uno, dos, tres Ven, vamos ahí Vamos, vamos Ahora, a la cuenta de uno, dos Espérense Vamos a pedir tiempo porque esto es por cronómetro, ¿ya? Para que todo sea por la vía legal A la cuenta de uno, dos, tres Dos pasos Uno, dos Ahora, empieza a soplar No pierdas el tiempo, Rosaura Vamos, porque yo te voy a ganar Yo te voy a ganar ¡Oh, sí, pasó! No, mentira ¡Seis segundos! Este me burla Este me burla Yo lo voy a hacer más rápido ¿Ya? ¿Ya? Vamos A la cuenta de uno, dos, tres Dos pasos ¡Cinco segundos! ¡Díganle por un segundo, Rosaura! ¿Quieres hacer el otro paso? ¿Quieres hacer? ¿Quieres de nuevo? Bueno, ¿quién dijo miedo? Vamos Tiempo Uno, dos, tres Dos pasos Ahora Vamos Sóplala Sóplala ¿Se te fue? ¿Se te fue? ¿Pasó? ¿No pasó? No pasó Vamos, 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 vamos Sóplala Ya, te fuiste Sóplala Sóplala ¿Cuánto? Seis segundos Rosaura Quise darte el chance Que me ganes, Rosaura Pero no pudiste Pero ¿sabes qué? No importa Porque igual nosotros Te vamos a pagar Algo de tu cuentita Vamos Vamos Y bueno, Rosaura Rosaura Perdiste, Rosaura ¿Qué te ibas a comprar, Rosaura? Te voy a comprar un terno aquí de 30 dólares Ah, valían 30 dólares Pero mira, como nosotros somos súper acolitas contigo y con todos nuestros socios Yo te voy a dar 10 dólares Dije que te iba a colaborar con algo Por lo menos, mira, ya son 10 dólares 10 dólares Bueno, yo te dejo para que tú sigas comprando Y yo le digo a todos ustedes que si nos ven por ahí con la cámara Y estos cuerpitos caribeños, cha, cha, cha Estamos listos para pagarse Siempre pagamos la cuenta Pero es viernes relajado y hay que darle la bienvenida a los mejores auspiciantes Olimpia 3 en 1 La mugre brilla por su ausencia Las cuotas más chiquititas están en créditos económicos Ciclón, el mundo es full color Dock, la marca de belleza número 1 en el mundo En viernes relajado ¿Qué tendremos, chicos? Y al volver, los chefesitos visitan el mercado de Cuenca ¿Qué platos habrán encontrado los chefesitos? Lo que sea, en Cuenca, todo es delicioso Entonces eso veremos al volver en el tour culinario ¡Así es, así es, mi querida socia! ¡Me quedé en el baile! Oiga, pero ya que tenemos el baile Usted, mi querida socia, el socio Aquí hay que llamar a los teléfonos que aparecen en su pantalla En 37 31 150 extensión 42 76 o 42 77 Llame en este momento, escoja a su pareja Y llévese ese premio Que el día de hoy es el cruce de la media latina para ustedes ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Pero necesitamos presentar al maestro de baile y a sus bailarinas Que el día de hoy son unas grandes ¡Oh! Pequitos pero grandes en talento ¡Así, que pases! ¡Abel! ¡Bienvenida! Con mi bailarina estrella esta mañana Hola, Fiorella ¿Cómo estás, Fiorella? ¿Estás bien? Muy bien, entonces, oiga, este... ¿Qué vamos a bailar el día de hoy? Hoy vamos a hacer... Bueno, hoy, buenos días a todas esas amiguitas de casa Hoy vamos a hacer un reto de ustedes junto a los niños ¡Mira! ¡Qué maravilla! Cada uno va a tener una pareja Y van a hacer lo que nosotros, obviamente, les vayamos a explicar A ver, vamos a presentar las parejas Entonces, Abelito, yo, como le he dado tantos triunfos al Club de la Mañana No voy a bailar, hoy descansaré, Marcelito ¡Ya ganamos mucho! ¡Ya ganamos mucho! Yo no he ganado, espero ganar Entonces, a ver, ¿quién va a ser la pareja de Pile? Ok, entonces... Aquí están los niños ¿Ya? ¿Qué son las parejas? Vamos a ver cómo la... A ver, venga, venga Venga, venga, baila conmigo Esta también va a bailar Con la abuelita, con la abuelita baila Con la abuelita doña Sari Ya, baila, baila eso Es el que salga la música primero, mamacita Se parece a la madre Ok, ok Ok Entonces, Danita, ¿con quién le toca? Con Pilar Sí, aquí estamos ¿Cómo te llamo este hermano? Kenny ¿Con quién le toca Kenny? Con Marcelo Venga, maestro Ok Sebastián Y con John Alex El primer ritmo que vamos a hacer es Un ritmo, bueno Un ritmo que todo el mundo lo hace Lo he escuchado Que se llama Rock and Roll Abelito, pero antes Antes Antes, antes, antes de arrancar a bailar Vamos a coger un papelito Para ver quién va a arrancar Porque en otras ocasiones En otras ediciones Bailando los viernes Ha habido polémica Que no, tú bailaste, no bailaste Ok Muestren sus numeritos En ese orden van a presentarse Yo soy el número dos El uno El tres Ok Vamos a ir a la otra Pilar Luego va a bailar Marcelo Y luego John Alex El uno Pero, ustedes saben que La persona que gana Es una televidente Así que ya tenemos la llamada Hola, muy buenos días Hola 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 amiga ¿Cuál es su nombre? Daniela Soledispa Daniela Soledispa Daniela Soledispa Muy buenos días De inmediato Yo sé que se quiere ganar Así que este es un momento Para escoger la pareja Que le puede dar el triunfo La pareja de Pilar La pareja de Marcelo O de John Alex John Alex John Alex Perfecto Hoy día va a ganar Hoy día gano a usted Mi queridísima Daniela Soledispa Ok Daniela Entonces manténgase la expectativa ¿Tenemos otra llamada? ¿Sí? Adelante Muy buenos días Tienes que bailar Hola, hola ¡Ahí no! ¡Eso es mío! 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 ¿Cuál es su nombre, socia? Hola Le hicieron asustar Oiga Se emocionó Sí, sí Fue la emoción Fue la energía ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! Pero tenemos otra llamada Otra llamada Otra socia ¡Ja, ja, ja! Bueno ¡Mate el dedo! ¿Sí? Hola, hola, hola Buenos días Parece que hay una pequeña Creo que primero Lo quieren ver bailar ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola! Hola, buenos días ¿Cuál es su nombre? Buenos días Sí, amigo Buenos días ¿Cuál es su nombre? Cris Padilla Cris 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 ¿A quién usted quiere escoger Para que le dé el triunfo Y ese premio espectacular? ¿Pilar Vera o Marcelo Gorda? Buenos días Hola Pilar Vera Cris Cris Ah, no, Cris Cris ¿Pilar Vera o Marcelo? Cris ¿Va a ganar? Cris, Cris ¿Sí? Ah, Cris, sí ¿A quién usted desea? A Mar Marcelo Marcelo, perfecto Gracias, Cris Entonces la última socia Quiere ser cumplir con nosotros Automáticamente ¿Quién más puede elegir? La de Luling Quiere creer en él y la próxima semana por otra pregunta Ahí ya tenemos la siguiente llamada Hola Buenos días, sucia Buenos días, amiga ¿Cuál es tu nombre? Cindy Correa ¡Sí! Perfecto Usted tiene la mejor representante que es Pilar Vera La chica es su Por todas las llamadas Lo hemos dicho, nuestras sucias son las que van a ganar Así que por favor, bailen bien Está bien, perfecto Ahora, producción Nos vamos con el baile ¿No? Sí Ok, listo entonces A ver ¿Verdad? Van a hacerlo igual que nosotros Dejemos en stand-by un ratito Dejemos en stand-by la coreografía Yo sé que bailan espectaculares El primer ritmo es Rock and roll Rock and roll Ah, ok Uy, Dios mío Eso que no faltó Ese fue lo que faltó Así es Pero en este momento Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza No necesito vacaciones Ni dolores Nada para verlo Nada para bailar Porque tú eres la primera Así que agarra a tu pareja Mi querida Pili Sí, mi amor Que Abelito ya está listo Junto a Fiorella Para realizar la demostración De rock and roll Así que Ok Vamos a hacer pasos Vamos a hacer los pasos De rock and roll Lo más entendible posible Ok, vamos Primer paso, mira Vuelta Paso dos Ahora el tercero Hola A ver, están facilitos Están facilitos Segundos para acordarte Del primer paso Ven, mi amor Cuando toque el timbre Ok Ahora Vamos Ahora Vamos en vueltita Vamos en vueltita 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 Paso dos Paso dos La piernita Vamos Piernita Piernita Eso Pójase la mano Pójase la mano Vuelta La otra Eso El final El final El final El final Enrullate Final Muy bien Que lindo modelo Seguir bien Las nenas Ok Vamos inmediato Marcelo Según la pareja A ver, vente Cuando suene el timbre Cuando suene el timbre Vente, Kenny Vamos Pila Hora Tres One, two, three O'clock Four A rock Five, six Seven o'clock Eight o'clock Rock Ten Ten Eleven o'clock Twelve o'clock Rock A Hey Another Back La otra, la otra, la otra. La otra. Ah, tía, muy bien. pensé que se te iba a romper ese pantalón demuestra su talento con talento vamos 1,2,3 o'clock, 4 o'clock, rock 5,6,7 o'clock, 8 o'clock, rock vueltita de derecha para atrás el pie eso ahora partea la otra eso vuelta, vuelta, vuelta la otra la otra final sufi sufi ok abelito, me imagino que tu ya has ido tu viejo biónico ya con Fiorella, Fiorella ha sido bien tremenda ya tengo yo mi favorita no se si tu tengas tu favorita todavía o no la tienes todavía no la decimos todavía no la decimos verdad oye vamos a hacer el segundo vamos a hacer el segundo ritmo después, después mi querido ver porque tenemos mucho más baile más adelante pero en este momento ustedes saben que los chefecitos siguen en su tour culinario por la ciudad del cuento ay que rico van al mercado 10 de agosto ay que rico y miren nada más las travesuras que hicieron por favor muy travieso oye en ese mercado se come rico y siguiendo con nuestro tour de los chefe tour seguimos aquí en cuenta que nos encontramos en el mercado 10 de agosto dicen que es uno de los mercados de avastos más importantes de esta hermosa ciudad esco porque en este mercado las papas queman aquí si que comen huevo lo que te hace falta en la mañana alimentarte con una buena proteína y me encantaría pelar un huevo a mi también quiere cogerse el huevo y yo le doy a ver, a ver permiso, permiso ya, si, a ver, señorita tita increíble con una sola mano espectaculares gracias maestro mega, eh experta operadora de huevos me enseñó antes de hacer esto que tiene para ofrecernos a que hora de la mañana te levanto a cocinar todo esto a las 3 va con arroz como esta ese arrocito arrocito que tiene el arroz arroz, fideo y alberja arroz, fideo y alberja con colorcito si papa papa, cuero cuero y el huevo encima y la yerbita vea mi amor que lindo que esta eso me encanta a ver que delicia me encanta el color que tiene de la textura de la papa mira, como así la papa no se desbarata ay que esta riquisimo este platito mi yerbita oiga doña Rosita ese plato estaba fantástico dígame que nomas como hizo para preparar esa delicia se le cocina la papa con cascara y todo y ahí se lo prepara con el con el jugo de la carne que se cocina toda la noche y lo tazona con que lo tazona el cuerito con ajo con comina que lindo esa música es la que se escucha aquí en el mercado holi mira quien se metió ahí se llama yerbita ma es que a mi me gusta ver todo de cerca mira el mote la papita este también tiene huevo no, este es mote papa pero no hay de ensalada que es su hermosa vida Marce está en el club de la mañana que pasa? ah, ah, perdón, me equivoqué ah, si, vamos le estamos poniendo el mote ahí viene la papita ahí tiene la carne ahí tiene la carne póngale el cuero póngale el cuero yo le pongo el cuero ya este es el cueito que viene y va en el plato de sujo ya eh, una camita una camita con vegetales para la ensalada me saca los dientes vieja que te pasa? oye, tengo una rancón parecía pitbulleta comiendo y ya estamos listos entonces para degustar este riquísimo hornado pero falta el toque especial el ají cuéntanos Juan Javier que nomás eh, como preparas tú este ají eh? el ají nosotros le le cocinamos el tomate le ponemos el ají le cernimos y de vuelta le ponemos lo que es cebollita verde y el culambro y le movemos y ya está listo el ají para preparar eh, pero es tomate de árbol eh, tomate de árbol tomate de árbol tomate toma, tomate perfecto, muchísimas gracias Juan Javier y solo con 5 dólares mira todo lo que podemos degustar eh, yerbita que hermoso que está Cuenca por favor que recorrido tan lindo que hicimos eh? esto le agradecemos a toda la gente de Cuenca que nos dio la mano que nos ayudó y sobre todo lo rico que comimos también recuerde ese hornado esa papita fantástica que nos dieron eh? en el mercado de las flores esa catedral Cuenca mi chola Cuencana y me encantan sus paisajes el clima todo es una maravilla y ese puente espectacular que tiene la gente la gente es lo máximo gracias Cuenca de todo corazón la hemos pasado divino y ahora a seguir recorriendo nuestro Ecuador señores ya que hemos disfrutado con esos chefecitos en ese recorrido en Cuenca se ha visto la comida exquisita y la gente un amor les mandamos muchísimas gracias y muchísimas gracias por habernos acogido en nombre de los chefecitos del club de la mañana porque no vamos a continuar con el concurso porque yo sé que nuestras amigas televidentes están ahí apoyando a sus representantes y a Abelito nos vamos a mostrar junto a Fiorella la coreografía de reggaeton en la segunda coreografía ¡Ay lo mío! ¡Por ahí no fui yo! Hula-hu, hula-hula-hu, 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 hula-hula-hula-hula-zill, Tenemos una nueva pareja que se suma al reto. El último. Adriánita con su abuelita. Uy, ¿qué se pasa? Rómpele, rómpele, rompele, 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 rompele. Es que bailando. Filar arranca cuando suena el timbre. Filar está segurísima, ella sale todos los pasos. El regalo está allá, mi amor. Vaya por el regalo. La abuelita, la abuelita ya la agarró a la bebé. Y no fui lo hula, 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 cintura, lula, hula, 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 hula. Este es el ritmo de Milar, ¿qué es? Hula, 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 hula. ¿Dónde van Marcelo y su compañero de baile? Muy bien, muy bien, muy bien. La mamá de la bebé, por favor, la mamá de la bebé. Por favor, un momento. Por ahí no fui lo hula, 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 hula. Eres la candidata para que sientas al precio. Muy exótica con la cadera pionica. Si el baile es un deporte te doy a... Este es el paso, este es el paso. ¡Pantiquero, bien, Pantiquero, bien! Muy bien, Marcelo. Te pasaste, muy bien. Te pasé el tiempo. Vamos, yo, vamos. Ahora sí, Sebastián. Vamos, a la tercera. Aquí arriba empezamos. ¡Pantiquero, bien, Pantiquero, bien! ¡Pantiquero, bien, Pantiquero, bien, Pantiquero, bien! No, pero sí estira, sí estira. No, 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 está mal. Sí estira, sí estira. ¿La caían que se remodelaba? Sí, sí da, sí da, sí da. Ok, y se me gato nos vamos con Marcelo, que tiene muy importante... Con finita, con finita, nos vemos en la confinita. Hula hoop, hula cintura dura, dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura, dura. Cómo me castigue el movimiento, la no mercy. No tengas piedad, ven, agárrame por la jersey. Mami, hice la tesis, saliste la más sexy. Eres la candidata para que sientas al precio. Muy exótica con la cadera fiónica. Si el baile es un deporte te doy oro como Mónica. Top, 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 top. Pero ya dejamos el reggaetón. Ok, ya hicimos, ya hicimos rock and roll, hicimos reggaetón. Ahora vamos a ponerle un poquito más de picante, ya. Vamos a hacer algo un poquito más complicado, Cintia. ¿Qué? 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 Vamos a hacer esta canción que están escuchando de fondo de Justin Bieber que se llama Sorry. Es una canción que ella, obviamente, la edad de ellas da para que bailen ese tipo de género. La edad de ellas, muy bien lo dicho, Javier. Así es, ustedes están para la tecnotumbia. ¡Esta es mi verdad! Ok, esta es mi verdad, es cortesía de Fiorella. Vamos, esta es secuencia, mira. Uy, mira, me encanta cómo baila Fiorella, cómo se mueve. Hola, ¿sale? Mucha atención a los pastoñas, Ari, me encanta cómo les sale. ¡Ay, está perfecto! Ok, Pilar, que es súper Bilibre, ya está lista. Pilar, que es Bilibre, dale. ¿Se puede hacer una más? ¿Se puede repetir? Vas a hacer lo más parecido, obviamente, ¿no? Pero ya hay que hacer la mayoría de los pasto. Ok, una vez. Vamos a hacer una vez más, ponla otra vez, otra vez más. Vamos a hacerla. Ay, como lo hace y todo, me encanta. Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¡Uh! ¡Bravo, doctor! Ya mandamos, doña Sari. Pero tenemos que darle en ese momento la oportunidad de... que puedan... A ver, ahí está. Arréglense todo, pónganse bien. Pilar, adelante. Voce una. Voce dos. ¡Qué bien, Pilar! ¿Para qué? Excelente, me encanta. ¿Está lista para el concierto? ¡Vamos! ¡Qué pudo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué mal que le hizo a la niña, Pilar! ¿Sabes qué? Déjame que no más pasó a los otros. Vamos a hacer los ritmos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡El paso está dominado! ¡El paso está dominado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Juve, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juve, tú puedes, mi líder! ¡Vamos, Juve! ¡Vamos, que tú puedes! ¡La pase, la pase! ¡Vamos! ¡El paso está dominado! ¡Ah! ¡El paso está dominado! ¿Qué es eso? Increíble, dentro de pocos minutos, aún no, a ver junto a Fiorellita va a decir cuál es la pareja ganadora. ¡Venga, ya sabemos! ¡Ay, que los chicos estuvieron espectaculares! ¡No, que ellos estaban desastroses, son los nuestros! ¡No, de verdad! ¡Miren, miren! ¡Qué merengue, qué merengue! ¡Somos los pequeños puces y ya regresamos con más del club de la mañana! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Garra a tu pareja porque sí! En ese momento, Abel y Fiorellita dirán cuál es la pareja ganadora. Todos están nerviosos y por eso, antes de decirlo, tenemos que mostrar a nuestra joven y esbelta modelo. ¡No, de verdad! Que ya tiene los premios para los bailarines profesionales en sus manos. Ahora sí. Ok, bueno, bueno, Cintia, para nosotros ha sido bien complicado esta mañana escoger al ganador del reto de baile en parejas, porque obviamente los tuvieron que bailar con los niños, pero Fiorella, yo le puse a ella la misión de que vea, vamos a bailar por los niños. O sea, los animadores fueron un apoyo para ellos. Pero bueno, Fiorella va a decir la pareja ganadora, ¿ok? Di el nombre del padrino de la pareja, ¿ok? La ganadora es... La ganadora es... El ganador es Marcelito. ¡Marcel! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muy, muchas gracias! ¡Muy, se dio, se dio! Gané gracias a él. Y ganó también nuestra socia Grace Padilla por haberme escogido y por querido... Y va nadie más, pero igual... ¡Que Dios campeano! No, pero... Igual todos son ganadores y llevan premios. Todos ganamos, todos ganamos. ¿Cuántos años queriendo ganar? 20, 20. Llevo 11 años aquí en el programa, queriendo ganar algo y no me ha dado. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hay que decirle a Grace, mucha atención, Grace. Tiene que venir hasta las 5 de la tarde a las instalaciones de RTS y traer la copia de su cédula para que pueda retirar su premio. ¡Culminó todo el año, eso! ¡Claro! ¡Sí, agradecer! ¡Y que ganan de regalo! ¡Agradecer a todas las bellezas! Pero ¿saben qué? Nos vamos a ver una nota curiosa. Sí, vamos a ver una nota muy curiosa. Veamos la continuación. ¡Esto es... ¡Demasiada curiosa! ¡Súper curiosa! ¡Demasiada curiosa! ¡Re curiosa! A muchos animales no les gusta el agua, pero a otros sí. Estas mascotas nos muestran cómo se divierten a la hora de tomar un baño. Cada uno de estos caninos nos enseñan sus formas peculiares de jugar con el agua. Desde el más pequeño hasta el más grande. Ninguno se salva. En el baño, en el patio, en la fileta, donde sea. Si hace calor, no hay nada mejor que darse una ducha. Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella. ¡Aplausos! 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 ¡Me encanta a mí la mazota! Ustedes saben que todos disfrutamos siempre del baile. Así es, como ustedes que han bailado todo el día. Así es, efectivamente. ¡Me encanta este día! ¡Por qué no bailamos! ¡Feliz fin de semana! ¡Y terminamos bailando! ¡Terminamos bailando! ¡Pero oiga! ¡Todavía no nos vamos! ¡Que vengan cuando hay que dejar ganar a Lumiye! ¡Pero que es el momento del outfit del día! ¡Ay! ¡Vamos a verlo por favor! ¡Aplausos! 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 Buenos días, socias. Mi nombre es Cristel Gómez, asesora de imagen. Y el día de hoy les voy a compartir una opción de outfit, la cual podrán usar en un evento semiformal. Para un evento de día o de noche semiformal, he elegido un vestido de corte recto, coqueto off shoulder, con un estampado floral. Ya que es lo más trendy que va a estar esta temporada 2017 y nos va a acompañar durante el resto del año. El vestido tiene una combinación de un estampado oriental y a la vez floral, que lo podrán utilizar las personas que quieran resaltar un poquito más sus curvas. Por eso justamente es un corte recto. Si ya utilizamos una opción estampada floral, les recomiendo un zapato 100% llano. Y en este caso elegí unos zapatos puntones de color rojo, ya que hace contraste con el color del vestido, que lo que más resalta es el color rojo. Al momento de elegir accesorios, te recomiendo que utilices algo completamente llano y sencillo, para que en realidad lo que llame la atención sea tu vestido y tu silueta. Este outfit se lo recomiendo a las chicas que tengan piel morena, o en realidad que quieran lucir un poco más su silueta. Mi nombre es Cristel Gómez y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias, a ver, gracias chicos! ¡Hasta el lunes, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias!